Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, si esta es la primera vez, por favor suscríbete, hoy estoy llevando a ti a través del entrenamiento de la danza, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, si esta es la primera vez, por favor suscríbete, hoy estoy llevando a ti a través de mi canal de YouTube, si esta es la primera vez, por favor suscríbete, hoy estoy llevando a ti a través de mi canal de YouTube, si esta es la primera vez, por favor suscríbete, hoy estoy llevando a ti a través del entrenamiento de YouTube, si esta es la primera vez, por favor suscríbete, Gracias por ver el video. 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 Gracias.